DJ, así el buezle Si tu me quita afuera, de chocolate Si tu me quita afuera, de chocolate Yo me la pasaría Pa' te queparte No la pasaría Pa' te queparte Si tu me quita afuera, de chocolate Si tu me quita afuera, de chocolate No la pasaría Pa' te queparte No la pasaría De chocolate Pa' te queparte Pa' te queparte Que empiece la música Pa' te queparte 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 ¡Gracias! 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 Viva Colombia Viva Colombia Porque yo donde me pare brillo Porque con un movimiento de cadera te prendo, te exito Porque tu wey se me queda viendo, aunque te duela Porque yo soy la fiesta, la mera lo que Porque me gusta irme dentro por las noches Y de after por las mañanas Porque quiero, puedo y tengo Porque la que no es puta, no disfruta Y porque la que no es perra, no prospera Y porque la que no es zorra, no corona Y mejor vamos a relajarnos y saquen los Pauper, paupers Pauper, paupers Pauper 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 Kickstarter ¡Manos derechas arriba, arriba! ¡Mano izquierda arriba! ¡ARRIBA! ¡Se aplaude! ¡SE aplaude! ¡Clap! ¡CLAV! ¡Clap! ¡Mano derechas arriba, arriba! ¡Mano izquierda arriba! ¡Arriba! ¡Se aplaude! ¡SE aplaude! clap 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 Bien, 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 bien Bien, te escuché que aplaudan Un, dos, tres Se aplaude, se aplaude Un, dos, tres Un, dos, tres Se aplaude, se aplaude Un, dos, tres Yo me dice, yo me dice Te escuché que aplaude Un, dos, tres Yo me dice, yo me dice Un, dos, tres Mano derecha, arriba, arriba, mano izquierda, arriba, arriba Se aplaude, se aplaude, clap, clap, clap Mano derecha, arriba, arriba, mano izquierda, arriba, arriba Se aplaude, se aplaude, clap, clap, clap Síguelo, 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 baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!